En ocho minutos dejamos el pronóstico del tiempo y lo invitamos a compartir con nosotros lo que dijo el Presidente de la República, Sebastián Piñera, ayer en un mensaje al país. Habló básicamente de los logros de este gobierno en materia de empleo y habló de las proyecciones para el próximo año. Este presupuesto permitirá seguir avanzando con nuestra reforma educacional que busca enfrentar los problemas de calidad, acceso y financiamiento en los tres niveles de nuestro sistema educacional, preescolar, escolar y superior de forma de asegurar a todos nuestros niños y jóvenes una educación de calidad desde su más temprana edad, porque es ahí donde podemos corregir de verdad las desigualdades de origen y construir de verdad una sociedad con igualdad de oportunidades. La calidad, dignidad y acceso a la salud también están en el corazón de este presupuesto. que incrementa sus recursos en más de un 50% respecto al año 2009, lo que permitirá financiar la eliminación o reducción del descuento del 7% de salud, que hoy beneficia a más de un millón y medio de pensionados, mejorar la atención de los consultorios, financiar la atención de las 80 enfermedades auge, incluyendo las 11 que acabamos de incorporar. Nuestro gobierno recibió un país terremoteado, pero va a entregar al próximo gobierno un país reconstruido. Ahí están las escuelas, los hospitales, los puertos, los aeropuertos, los puentes, las carreteras, los embalses, las obras de regadío, las iglesias, las obras patrimoniales, las bases de nuestras Fuerzas Armadas, los edificios públicos y muchos más, plenamente reconstruidos y al servicio de todos los chilenos.